Hola a todos, bienvenidos a mi canal, ya sé que si me ven con esta ropa no se asusten es que había tantas cosas esperando salir en un vídeo de haul en este mes que tuve que hacer dos versiones una, la versión de las cosas que yo compré y otra, este vídeo que es el PR Haul o productos que recibo porque hago vídeos de internet productos que las marcas me dan para que yo los pueda probar y les pueda contar a ustedes si me gustan o no así que si tienes interés de ver que llegó aquí que llegó a este lugar, tiempo de espacio del universo este mes de agosto, sigue viendo este vídeo y este vídeo pues tengo un par de productos de skin care de cuidado de la piel, maquillaje y vamos a empezar con estos que ven aquí esta es la línea de Vichy Vichy hace poco vino a Panamá y pues me dieron un par de productitos para que los probara porque realmente me ha gustado mucho la línea de ellos y pues me enviaron este serum que ven aquí este es el Lift Active Serum 10 y sé que es un serum que está pensado para el cuidado de las arrugas es esta botellita que ven aquí yo realmente ahorita mismo estoy usando el mineral 89 pero creo que también voy a poner este a prueba quizás para la noche yo uso productos para cuidado de las arrugas porque realmente hay que prevenir antes que lamentar también me enviaron esta bolsita que ven aquí me enviaron este producto que ven aquí este es el purete thermal 3 en 1 y este es un desmaquillante integral para pieles sensibles esto es una leche desmaquillante un desmaquillante de ojos y es un tónico y realmente trae 200 ml o sea que tiene un montón de productos para probar y definitivamente lo voy a probar también para contarles si me gusta o qué pues también mandaron una toallita y varias muestritas como pueden ver vamos a ver qué muestritas hay aquí me dieron todas estas muestritas de sobre pues estos son del gel de Norma Derm estos son del serum de Idealia y este también es de la mascarilla 3 en 1 que la probé en la cabina y me fascino es más quiero tenerla por aquí para ponerla a prueba también y también me enviaron este que es el protector solar de 50 que también probé ese día que fui y este protector está buenísimo es de toque seco y el color que tiene es muy muy bueno y también me enviaron el purete thermal que es el mismo producto que les mostré en antes pero en versión más chiquita y unos productitos de Smashbox también fui a un masterclass que tuvieron esta semana y pues miren este día yo me compré unos labiales y no se los mostré en el otro video se me había olvidado por completo que los había comprado pero miren ellos me enviaron pues me dieron de regalito un trío de sombras este es el trío Vignette que son unas sombras moraditas que el tono morado realmente va muy bien con mis ojos aunque yo realmente casi nunca los uso pero los voy a poner a prueba yo realmente creo que solo tengo un kit de sombras de Smashbox me regalaron una mini talla de la Smashbox Full Exposure que es una de las mascaras más vendidas de Smashbox y me regalaron también este labial que es de los líquidos de ellos este es el Let's Dance estos son nuevos estos son los Always On Liquid Lipstick y estos tienen un precio de 27 dólares cada uno yo me compré dos tonos más y miren tienen este tipo de aplicador como una gotita les voy a hacer un swatch aquí miren este este es como un lilita muy muy bonito y estos fueron los que yo me compré que realmente no se los mostré pero uno me lo compré porque este es el labial favorito de María José Grimaldo que es una stylist que tiene un canal de vlogs ella graba como que todos los días su vida y yo la sigo se llama Fashion Over Matter así que si quieren y tienen curiosidad pueden pasar por su canal porque todos los lunes sube videos y pues ella me dijo que a ella le fascinaba este color que es el Stepping Out y pues miren este es como un tono más nude ustedes saben que yo amo los nude así que me lo compré por recomendación de María José también me compré este que ven aquí que este fue el tono que usó Janet que fue Janet la que dio al Master Class en el tono Disorderly y es como un tono rojo rojo muy muy bonito déjenme mostrarles y hacerle el swatch también y este es el Disorderly este es como mi tipo de color a mí me fascinan esos rojos así profundos me encantan MAC también me dio unos productitos fui a su evento que tuvieron y ellos me regalaron y MAC nos dio su Green Gel este es un limpiador de piel realmente nunca he probado estos productos de MAC me regalaron una máscara realmente nunca he probado esta máscara estaba usando ahorita mismo la Upward Lash que me fascina y me regalaron este que es de sus nuevos tintes de labios sus stains y este es en el tono Last Minute miren voy a hacerle swatch aquí también este tono está súper lindo o sea el tono está bellísimo como para el verano un día soleado me encanta también la gente de Influenster me envió esta cajita de aquí y son los Pro Matte Liquid Lipstick de L'Oreal sí porque L'Oreal sacó unos Liquid Lipstick y me llegaron estos dos tonos que ven aquí unos tonos súper neutros uno es el no sé por qué pero no les veo el nombre por ningún lugar les voy a hacer el swatch este color está súper diferente es como grisáceo y estos labiales huelen pero rico, rico, rico de verdad huelen como no sé si han olido los glosses de L'Oreal huelen como dulce me encanta huelen como a vainilla huelen como a cupcake de vainilla y este otro color de acá está me encanta déjenme decirles que estos labiales tengo que probarlos a ver cuánto me duran si realmente se secan vamos a ver si al final de video ya se secaron pero me fascinan los colores por ahora déjenme decirles que me encantan y la gente de Clinique fue muy amable y me regalaron esta bolsita llena de productos así que déjenme ver qué hay aquí y Clinique creo que se ha fijado que yo me maquillo un montón todo el que todos los días lo que más utilizo es desmaquillante de ojos así que me regalaron este que es el Take the Day Off Makeup Remover for Lids, Lashes and Lips este es un desmaquillante de ojos yo lo he utilizado y es súper súper bueno me fascina este que también es otro desmaquillante el Rinse Off Foaming Cleanser este es un desmaquillante creo que este es un jabón desmaquillante también tipo Mousse me mandaron este que es el paso número 2 de sus 3 pasos que son súper famosísimos esta es la loción clarificante yo realmente les cuento que jamás en mi vida he utilizado los 3 pasos de Clinique así que vamos a ver cómo me va este es para combinación que mi piel es mixta combinación y ese bote es gigante realmente nunca había visto lo enorme que era también tengo una leche desmaquillante de Clinique esta es la Take the Day Off Cleansing Milk todos estos productos se consiguen en Panamá miren este también sé que es de los 3 pasos de Clinique este es el Liquid Facial Soap este es como un jabón un poco más suave que los otros jabones que ellos tienen en su línea este también es para piel mixta ustedes ya probaron los 3 pasos de Clinique porque no sé por qué yo jamás los he probado realmente no sé y miren lo que les contaba en el video anterior me regaló Clinique la Beyond Perfecting Foundation y Concealer que hace tiempo andaba diciendo que la quería probar la mía es en el tono 5.75 Quark que se ve que es más amarilla que todo el mundo me dice Clinique no tiene bases amarillas todas son rosadas y miren que sí sí tienen esta es prueba de ello me facilitaron este que es el City Block Super City Block este es un protector solar de 40 que tiene Clinique también es libre de aceites así que vamos a seguir probándolo enviaron esta Lash Power Flutter to Full Mascara esta es una máscara de Clinique en el tono Black Onyx y miren creo que esta máscara es nueva de Clinique y tiene como 3 opciones donde tú le vas dando la vuelta a esto ya sea de la forma que tú quieras y entonces ahí pues ya ¿cómo funciona esto? tú las vas poniendo aquí dependiendo de cómo quieres el cepillo y qué tipo de pestaña quieres si la full dramática o la más natural y esto va graduando el cepillo yo realmente no la he probado nunca la había visto pero creo que es nueva de la línea de Clinique me regalaron un High Impact Black Cajal esto es un delineador en lápiz déjeme sacarlo aquí está en negro este Clinique Smart Custom Repair Eye Treatment este es un tratamiento para ojos de la línea Clinique Smart que he probado sus serums y me ha gustado bastante me facilitaron esta base que ven aquí esta es la Even Better de Clinique esta tiene protector solar de 15 esta es en el tono 5 neutral vamos a probarla también esta sí nunca la he probado también esta es una de las mascaras creo que más vendidas de Clinique esta es la High Impact Mascara que ven aquí Clinique debe saber que a mí me encantan las mascaras en verdad esta gente como que me han estado estudiando en definitiva esta también es en Extreme Black y me mandaron estas cremitas que creo que son la misma sí creo que son la misma las dos esta es la Moisture Surge de Clinique es una hidratante súper súper hidratante que he visto un montón de gente que dice que le gusta la voy a probar creo que es tipo gel esta me hicieron tres labiales tres de estos labiales que ven aquí estos son los tres son mate vamos a hacerle swatch miren esta se llama mate plum es como un moradito es este tono que ven acá y me encantan los packaging los packaging de Clinique son muy muy bonitos uno rojo bellísimo este es el crimson miren este este es el rojo y por último este es el mate beauty si ustedes ven que la luz va cambiando se está haciendo de noche así que yo estoy corriendo para hacer este video este es el mate beauty está ideal para diario dios mío o sea yo tengo maquillaje aquí para otra eternidad y otra vida y bueno por último pero no por menos importante tengo una bolsita que me dio la gente de Flormar para el lanzamiento de sus productos mate para iniciar miren esta belleza me regalaron unos pines entre ellos un pin de unicornio que belleza me fascinan estos pines se los voy a poner a una camisa que tengo o se los voy a poner a un jacket de jean que tengo miren me regalaron otro satin mate blush pero ya me compré uno así que creo que quizás este se los voy a poner para un giveaway este es el pink kiss me regalaron este silk mate de la nueva línea de la veales mate este es el autumn timber déjenme hacerles el swatch miren este es este de aquí o sea mírenme la mano ya no me cabe un swatch más Dios mío su agua micelar que ya yo la probé realmente funciona muy bien es más creo que está en mis productos terminados no sé si ya lo saqué o lo voy a sacar pero funciona muy bien y tiene buen precio me dieron el double radiance primer que ya yo tengo uno y realmente me gusta mucho es un primer que hace que te veas más iluminada así que quizás este también se lo pongo para un giveaway porque este producto lo tengo ahorita mismo en rotación y también me regalaron otro labial mate este es el tono 01 undressed vamos a hacerle swatch porque la vida no está completa si uno no hace swatch es este que ven aquí es un nude bellísimo a mí me fascinan los nudes así que apareció mucho cuando me regalan nudes ya se me están cayendo las cosas miren me regalaron también una máscara esta es la triple action como que últimamente está de moda todo lo que son como que puedes cambiar el cepillo de tu máscara esta como que le das vuelta aquí y cambia la intensidad pues de cómo se ve tu máscara no la voy a abrir porque no quiero que se me seque a ver qué más tengo por acá tengo un labial mate y un y miren me regalaron este esmalte mate bellísimo este es en el tono out of blue me encanta y otro labial de los extreme mate que me encantaron miren este color se ve muy muy bonito voy a ver donde les hago swatch porque ya no me cabe el espacio este tono está bellísimo de verdad que sí y es este que ven aquí como violeta súper lindo y eso fue todo por el haul de relaciones públicas o PR haul de el mes de agosto espero que les haya gustado denle manitos arriba si les gusta ver este tipo de haul de las cosas que me llegan a mi tiempo de espacio gracias a estas marcas que han sido muy generosas conmigo realmente se los agradezco mucho así que pueden esperar ver todos estos productos en acción en mi canal y si ustedes quieren ver una reseña específica de cualquier cosa que ven aquí 100% honesta porque ustedes saben que yo soy así yo todo lo digo sin pelos en la lengua déjenme también los comentarios ahí abajo y por favor no se olviden de participar del giveaway que tengo andando en el video anterior así que por favor si no lo han visto vayan para allá y participen para ganarse una bolsita de Ipsy así que esperen pronto muchos giveaways también en este canal porque quiero compartir todo esto con ustedes y siguen viendo mi canal recuerden suscribirse y dejar una manito arriba para que no se pierdan nada recuerden darle click a esta campanita que ven aquí para que les esté avisando que subí video nuevo y nos vemos en el próximo video les mando un besote enorme bye bye